Y mire, debido al retraso de seis meses en el pago de sueldos a profesores y ayudantes de asignatura, principalmente de la Facultad de Ciencias de la UNAM, personal de diversas facultades mostró su solidaridad y se sumó al paro de labores. Se trata de las Facultades de Ciencias, Ciencias Políticas, Ingeniería y Odontología, además de Arquitectura, Química, Derecho y Contaduría, al igual que Economía, Artes y Diseño. También la FESA Aragosa, Iztacala, Aragón, Coutitlán y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla. Y en un comunicado, la UNAM se refirió al retraso de pagos a personal académico y subrayó que lamenta la situación que se ha presentado en la Facultad de Ciencias a raíz de las dificultades administrativas causadas por la pandemia. Se dijo respetuosa de las diversas expresiones del personal, facultades y escuelas que han optado por suspender actividades y detalló que ha pagado en tiempo y forma más del 98% de sus académicos de un universo superior a 40 mil profesores.